Testimonios campesinos sobre cambios climáticos. Cambios en las formas de llover. En este programa presentamos al compañero Santiago Villanueva, promotor campesino de la comunidad del Jagüey, municipio de Chilapa, Guerrero, quien nos habla de los cambios del clima, de las lluvias y las nuevas formas de llover, también de los cambios en las fechas de las temporadas de lluvia. Los cambios del clima en la región y en la comunidad del Jagüey se han notado más o menos de un aproximado de unos 10 años. Lo hemos notado de las siguientes formas. Por ejemplo, un poco escuchando a los abuelos, a los papás, nos decían que antes, en tiempos como de los 60, 80, llovía en forma de Tlapayáutlis, lo que ahora ha cambiado de Tlapayáutlis a borraceras o tormentas. ¿Tlapayáutlis es llovizna? Tlapayáutlis es lloviznas. Cuando llovía en Tlapayáutlis no arrastraba tantos suelos, no crecían bastante los ríos. Eran otros modos de llover y los abuelos le decían que llovía más y ahora pues dicen llueve menos. Y yo a mi punto de vista, a mi perspectiva de vida que he vivido, pues he notado que no es que llueva más, sino que ha cambiado las formas de llover. Ahora en un momento, en un laxo de media hora, puede llover lo que llueva en un día y una noche. Y ya las consecuencias que se tienen es que se desbordan los ríos, se deslizan los cerros y pues ya hay problemas como, por ejemplo, carreteros, incluso de caminos de herradura, se llegan a tapar y si se salen los ríos luego hay cultivos que están cerca de los ríos y se afectan, se los llevan las plantas a los ríos. Entonces esos son como los modos que se han notado que están cambiando las formas de llover. Y otro modo de ver que han cambiado las formas de llover es que antes en la región de Chilapa y sus comunidades llegaban las primeras lluvias en mayo y ya mayo, junio ya eran, pues ya había milpan. Hoy en día las lluvias llegan en junio y todavía a mediados de junio apenas la gente está sembrando. Son como la temporada de lluvia que hoy se siembra. Para los que estamos atentos a los cambios de climas, nos hemos dado cuenta que ha cambiado, se ha removido un mes más de la llegada de la lluvia. Y luego ahora también con las porraceras nos hemos dado cuenta que las afectaciones en los cultivos son más porque ya traen mucho aire, traen tempestades, afecta lo que ya los cultivos. Y se han notado muchos cambios, pero los cambios vistos que se pueden ver desde las comunidades son esos. Según otro testimonio de Santiago, los abuelos dicen que las sequías siempre han existido, pero desde 2018 ya se han visto más sequidas y en periodos más largos. Dicen los abuelos que estos tiempos de sequía han existido. Más o menos como en el año 60 hubo una sequía por la región de las comunidades y que fue grande, fue grande porque ya no se cultivó, se perdió la temporada de cosecha y de ahí pues nuevamente en el siguiente año se volvió a normalizar la lluvia y siguió lloviendo de manera normal. Pero después de estos últimos años, que será del 2005 a 2010, ya se ha habido más, nuevamente, sequías con periodos más largos. En la región, el año pasado, hubo una sequía que duró 17 días, en la temporada del mes de julio-agosto. ¿Es mucho? Para la comunidad, las plantas, pues no tanto, pero en otros lugares más calurosos sí es mucho y en lugares más calurosos puede que se alargue mucho más, hasta un mes, hasta un mes de sequía. Y para nosotros, pues también nos afecta en la región porque la producción fue menos, fue menos y como en el mes de agosto y septiembre es importante que llueva a las plantas para que los elotes puedan llenarse bien, los manantiales puedan recargarse bien y esta vez no lo hicieron. Entonces la consecuencia que fue, que hubo menos riego y menos cosecha. Eso es como la afectación que se nota. Santiago, nos habla brevemente de los cambios climáticos. Pues bueno, el calentamiento global a mí me suena porque a los conocimientos que he adquirido tiene que ver con el mundo y que tiene que ver también con que está afectando los cambios, los cambios de llegada de la lluvia, está afectando, está deshaciendo los polos, los hielos y pues sí afecta al cambio, eso sí está afectando. Estas son algunas reflexiones climáticas de Santiago Villanueva. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.